¡Familia, sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres! Para nosotros es un honor, un placer, señores, un gusto tenerlos aquí en casita y que podamos compartir con ustedes y con toda la familia dominicana un contenido que es clasificación a que usted puede consumirlo. Aquí estamos con mucha alegría, como cada semana, siempre, siempre disfrutando de la compañía de todos ustedes en casa, aquí en el equipo, toda la parte técnica que siempre está ahí preocupada para que Televida y este programa llegue hasta su hogar como cada semana, siempre con un contenido interesante, importante, como el que tenemos en el día de hoy. Pues vamos terminando el mes de julio, querida amiga, Denise. Terminando el mes de julio y aunque ya, ¿verdad?, unos días después, Academia de Padres está celebrando a los padres y tenemos a nuestro querido Franklin en representación de todos los papás, ¿verdad?, que sintonizan Academia de Padres. Y cuénteme, amigo, ¿cómo les fue? Vi que le dieron una cartita muy linda. Bueno, pues, ¿qué le dieron? Que te dieron regalitos. Cuéntame cómo te pasaste tu día. La pasamos muy bien, la pasamos muy bien. En casa siempre es una algarabía, desde la hora cero, temprano que todo el mundo se levanta, pues, es una fiesta. Y, bueno, nos la disfrutamos a tope. Estuvimos allí desde un desayuno que se preparan ellas mismas. No salgan, no, no salgan. Hasta un desayuno y ya toda la jornada de estar en misa, compartir la eucaristía dominical y sorpresitas por ahí que tenían. Te trataron muy bien, ¿verdad? No me puedo agarrar, sí, señor. Tus mujeres te trataron muy bien. Sí, señor, sí, señor. También es... Muy bonita. Ay, qué bueno, pues, te doy un abrazo, ¿verdad? En nombre de todos y también felicitamos a todos los padres que ven Academia de Padres, a toda la familia, ¿verdad?, que continúen siendo ese pilar, que el Señor le dé la fortaleza, que sean guías para llevar a su familia por el buen camino. Creo que es una labor de los padres, ¿verdad?, un compromiso. Y más en estos momentos difíciles, podemos decir así, de muchos retos, vamos a mejor nombrarle que está teniendo la familia dominicana. Cierto, y el sábado por la tarde tuve la oportunidad de compartir en un programa que nos invitaban, eso, a un poquito contarte la experiencia y... ¡Ah! ¡Mira quién tenemos por aquí! ¡Ay, Dios, señor! ¿Cómo fue que lo ensayamos? ¡Una, dos y tres! ¡Felicidades, papá! ¡Ay, qué bello! ¡Muchas gracias! ¡Eres usted! ¡Nuestro papá, Erenis, nuestro papá de Academia de Padres! ¡Que están hoy de visita por aquí! Pero pues ciertamente que, pues, conversaba previo a la entrada de ustedes, que nos invitaban a un programa, a hablar un poquito del rol de los padres, del rol de papá dentro del ambiente familiar, y sí que es un rol de primarísima importancia para ese equilibrio familiar y es motivar a usted, padre, que esté en la casa, a que se haga su labor y que se integre a ese acompañamiento, a esta desenecia. ¡Estas muñecas! A Emily, Evaluna, Elena, que son, ¿verdad?, los que te coronaron como papá. Vamos a ver a Emily, que tiene, señores, dentro de los tantos dones que posee esta niña. Tengo que decir que sacó muchos de su padre. Sí. Y una vez comunicarse y poder hablar, ¿verdad? Y entonces, en representación de su familia, pues, le va a decir algo a su papá. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué puedo decir de tantas cosas? Bueno, nada, que la amamos mucho. Que le agradecemos por todo lo que hace por nosotras, por mis hermanas, por mí, y por mi mamá, por nuestra mamá. Nada, es un ejemplo a seguir para muchas personas, incluyéndonos. Muy servicial, muy amable, muy solidario, inteligente, también. ¡Claro! Muchísimas cosas más. Y nada, todos lo queremos mucho, todos sabemos cómo es él. Y nada, un papá increíble. ¡Qué bella, qué bella! Ay, Elena quiere hablar. ¿Qué tú quieres decir, Elena? En mute. Esto no estaba en el libreto. Te sorprende, de verdad es que me sorprende. Te lo mereces, Franklin. Agradecele, agradecele, gracias. Gracias por esas palabras tan bellas y seguir adelante. Claro, que así sea. Es lo que toca. Y tú que te sientes, ¿verdad? Muy orgulloso de esas tres joyitas que el Señor te regaló. Sí, ciertamente, que han sido tres bendiciones que han llegado a nuestras vidas y que nos han llenado de alegría, de entusiasmo, de muchos retos, porque cada una representa un reto distinto. Pero con mucha alegría intentamos, esforzándonos para que podamos llevar la sociedad tres personas bien formadas. Así es, y que así sea. Y bueno, señores, para cerrar esta parte y para seguir celebrando a nuestro querido papá de Academia de Padres, pues vamos con el corito chichigua que nos vino a poner, ¿verdad? El toque musical con una canción dedicada a papá. A ti, papá. A ti, papá. Venga. A ti, papá. Que me cargaste en tus brazos Y que me viste dar mis primeros pasos Que me enseñaste a luchar con valor Hoy te regalo esta bella canción A ti, papá, que me aconsejas a tiempo Que me sacas Si en un charco me meto Y en tus arrugas Va tatuado mi amor Y quiero decirte Que eres el mejor Papá Tú eres mi guía El viento que mueve mi vida Tú eres la antocha encendida Que arde en mi corazón A ti, papá Mi viejo querido El hombre más Valiente y atrevido Que siempre pone Coraje y pasión Yo te dedico Mi canto y mi voz A ti, papá Ahí estuvimos escuchando al Corito de Chichigua Con una canción conmemorando, celebrando Y, ¿por qué no?, también felicitando A nuestros queridos padres Y, bueno, en honor también a mi querido amigo Franklin Que hoy le celebramos aquí en casita Así que ya saben Tenemos muchas, muchas actividades Mucha información Para nuestro programa de esta semana Y es que, Franklin Por el Día de los Padres Vamos a tener rifa Señor, aquí están las boletas Y nos vamos para Caribe en cinema Señores, vamos todo para el cine Así que usted tiene la posibilidad De ganarse Mira la DC Vamos a presentarla acá Aquí están estas boletas Así es Que queremos que usted las reciba Para que se vaya con su Son sus hijos Así que papá Que está en línea con nosotros A prepararse Porque esas boletas son suyas Usted nos llama ¿Cómo va a ser la dinámica? Así es, así es Miren Primero vamos recordando el número 809-685-4100 Es el número de casita Ya bien que es conocido Se lo saben Correcto Y al final del programa Les vamos a anunciar Porque ahí papá Va a llamar Le tenemos dos preguntitas Muy sencillas Franklin Es que se las va a decir De papá a papá ¿Verdad? Y usted cuando responda Sus preguntitas Dos boletas Para ir con un acompañante Al cine A la película que usted desee Está hasta mañana Guadalupe Madre de la humanidad Y es una buena opción También para ir a ver al cine Claro pues Para ir mañana mismo Porque hasta mañana Va a estar en cartelera Mirenlo ahí Señores Cantidad de personas Han pasado Miles de personas Han pasado por el cine Por Caribe en Cinema Ahí en En Nuevo Centro En Nuevo Centro Exactamente Donde teníamos Esta película maravillosa Así que mañana Último día Para que si usted No llegó a verla Salga temprano mañana Porque es La última oportunidad Que tenemos Para que la pueda ver Así que quienes Se saquen las boletas Hoy también pueden pasar A verla con estas boletas Pasan temprano Por aquí por Televida Y en la tarde Vámonos para el cine Así es, así es Señores Como les dije anteriormente Tenemos información Contenido Por ahí viene Telemaratón También estaremos Conectando con Jane Mucho 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 Contenido Para esta semana Y estamos de vuelta Esto es Academia de Padres Muchísimas gracias Por mantener la sintonía Con nosotros Recordando Nuestro número de teléfono 809-685-4100 El número de casita Primero pendiente Para las preguntas De nuestra invitada Del día de hoy Y segundo Recordando Que tenemos La rifa Al final del programa Por motivo de los padres Unas boletas Para Caribbean Cinema Para ver las películas Que el padre Que el papá quiera ¿Verdad? Pero ¿Verdad? Con la sugerencia De que tenemos A Guadalupe Madre de la Humanidad Que ya termina mañana Recordando también Que no lo mencionamos Franklin Al inicio del programa Nuestras redes sociales Estamos en vivo Así es Academia de Padres TV Y por supuesto La página web De Televida Televida.org.do Allí podrán ver Todo lo concerniente ¿Verdad? Toda la programación Que tiene Televida Preparada para la familia Y por supuesto Ahí aparecemos en vivo Otra plataforma Por la que se puede En verdad Comunicar Y estar presente Con nosotros Mira No dejar pasar Que en el encuentro Que tuvimos En Cefijufa El Family Fest Que tuvimos allí En Cefijufa Encontramos muchísima Familia Muchísima gente Que quiso mandarnos Su saludo Nos dio su cariño A todos ellos Que siguen el programa Nuestro cariño Y que les recordamos acá Así que esperemos El próximo Festival Y la celebración De los 15 años Allí del centro Que pronto Estaremos por allá Si Dios quiere Hubo un saludo Muy especial A una señora Que hizo un comentario Que Franklin Se ve más joven En persona Usted no sabe El daño Que usted me ha hecho Con eso Pero como quiera Yo la quiero Porque Lo tengo más alto De lo que Es que hay gente Que sabe de la vida Gracias Gracias por decirle joven Pero Es que sabe de la vida Y sabe de la vida Un saludo para ella Y con esta alegría De juventud Que tenemos todos aquí Vamos a recibir A nuestra queridísima Compañera Jennifer Conectando con Jen Que está con nosotros hoy Por aquí Jennifer Almanzar ¿Cómo está? Qué gusto verte Gracias Hola chicos ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz Contenta De compartir una vez más Con ustedes Y ese bello público De Academia de Padres En esto que es Conectando con Jen Y hoy Les traigo A propósito De que estuvimos Celebrando El Día de los Padres Otro aplauso Para esos padres Que se lo merecen Verdad Por los trabajadores Y esforzados Que siempre son Pues les traigo Unos datos interesantes Sobre San José Presten mucha atención Porque al final Quiero que me digan Si de verdad Ustedes conocían esto O no Aquí viene el primero En las Sagradas Escrituras No se encuentran Palabras atribuidas A San José ¿Lo sabían? San José protegió A la Inmaculada Madre de Dios Y ayudó a criar Al Señor del Universo Sin embargo No hay ninguna Palabra suya En los Evangelios Más bien Fue un silencioso Y humilde Servidor de Dios Que desempeñó Su rol cabalmente Perfectamente Que interesante Si, si me encanta Y sobre todo En el cuadro La Virgen de la Alta Gracia El ver a San José Que lo contemplaba En esta semana Verlo detrás Hace esa presencia allí Sin buscar ningún tipo De protagonismo Pero siempre presente En el momento Clave oportuno Y nos muestra Verdad El valor de la humildad Y del trabajo Vamos entonces Con el segundo Dato curioso San José Apenas recibe Menciones En el Nuevo Testamento Se hacen alusiones A San José En el Evangelio De Mateo Y Lucas ¿Lo sabían chicos? No Mientras que en el Evangelio De Juan Se menciona indirectamente Cuando alguien llama A Jesús El hijo De José Sin embargo El hijo del carpintero Así es El hijo del carpintero Sin embargo Franklin No es nombrado En el Evangelio De San Marcos Ni en ninguna otra parte Del Nuevo Testamento ¿Oye eso? Más No es nombrado Pero sin su presencia ¿Verdad? Todo no se hubiese Forjado Todo eso Aunque Dios Tenía su plan ¿Verdad? Dentro de su plan Estaba San José Para proteger La familia Que él estaba Formando en la tierra Claro Aquella ruta Hacia Egipto Imposible Que lo hubiese Podido hacer María Sin ese apoyo Ahí físico Así mismo es Aquí vemos Lo imprescindible Que fue La figura De San José A pesar de no ser Mencionado Como decíamos En el Nuevo Testamento Entonces vamos Con la tercera Curiosidad La Biblia No explica Su salida De la historia De los evangelios San José Desempeña Un papel crucial En los relatos De la natividad Según Mateo Y Lucas Además de aparecer En los pasajes Que narran La desaparición Y posterior hallazgos De Jesús En el templo A los 12 años Una cita Que todos Como cristianos Conocemos Sin embargo Después de este episodio No se hace Mención alguna De él Que interesante Vamos entonces A pasar con La cuarta Curiosidad San José Era viudo O anciano Ustedes que creen Bueno La Sagrada Escritura No proporciona Detalles Sobre la edad De San José Al casarse Con María Ni sobre su vida Previa Es decir Antes De casarse Con ella Sin embargo Durante mucho tiempo Se le presentó Como un hombre De edad avanzada Es decir Que posiblemente Era mayor Que María E influenciado Por un pasaje Del llamado Proto Evangelio De Santiago Un texto apócrifo Que sugiere Que San José Había estado casado Antes Y que se había Quedado viudo Obviamente Aclarándole verdad Al público Antes de casarse Con María Que interesante Esto si yo no me lo sabía Si si correctísimo Y mira Me encanta Que algunos países Toman la fecha Del día de San José 19 de marzo Para celebrar El día de los padres Y si Que tiene una lógica Muy interesante Hacerlo para esa fecha En Italia Creo que España Tiene Si me confirman Una española Que tengo aquí Si correcto Celebran el día De los padres Para esa fecha Y me parece muy lógico Que se tenga La festividad De San José Para celebrar A los padres Si si Por eso quisimos Traer estas curiosidades De San José En conmemoración También a la festividad Que tuvimos El pasado domingo Del día de los padres Entonces vamos Con la quinta curiosidad La veneración De San José Se remonta Por el siglo IX Uno de los primeros Títulos que utilizaron Para honrarlo Fue Nutritor Domini Que significa Educador Del Señor Oigan bien Educador Del Señor Por eso también Llamado Verdad Jesús El hijo Del carpintero Lo enseñó A trabajar De manera honrada Y le enseñó El valor Que tiene El esfuerzo Para conseguir Las cosas Eso como todo padre Con un buen ejemplo Entonces continuamos Con la sexta curiosidad San José Tiene dos fiestas Ahí viene Lo que Franklin Mencionaba La solemnidad De San José Se celebra usualmente El 19 de marzo Y la fiesta De San José Obrero El día internacional Del trabajo Que es El primero de mayo También Está incluida En la fiesta De la sagrada familia El 30 de diciembre Verdad Antes de cerrar El año Y sin duda Forma parte De la historia De la natividad Esa fiesta Tan interesante Que nosotros Como cristianos Celebramos Verdad Siempre Para cerrar El año El nacimiento De nuestro querido Jesús Y bueno Decir de mi parte Que es mi patrono Yo llevo Por nombre José También Ah si Ese es el tercer El octavo El octavo Dato Interesante Pero en este caso De Franklin Es así Y bueno La fiesta De San José El 19 de marzo Mi mamá Cuando correspondía A esa fiesta Estaba siempre detrás Celebrando El onomástico Y sí Que es una inspiración Ciertamente Para todos Los que somos padres Es una inspiración San José Padres y esposos Exactamente Eso es correcto Bueno Esperemos que todo Ese público De Academia De Padre Les haya gustado Pero tenemos Otro Tenemos otro Dato curioso Para concluir Con esta parte El séptimo San José Tiene varios Patronazgos Bueno Es el patrón De la iglesia universal La buena muerte Las familias Los padres Las mujeres embarazadas Ustedes sabían eso Los viajeros Los inmigrantes Los artesanos Ingenieros Y por supuesto Los trabajadores Es también el patrón De las Américas Canadá China Croacia México Corea Austria Bélgica Perú Filipinas Y Vietnam Wow Muy pero muy importante Conocer A nuestro patrón San José Ustedes lo sabían esto Ah bien Si o no Si o no Díganme la verdad Denise Y si llaman la gente De Villa Consuelo Y en la parroquia De nosotros También se llama San José Tenemos tantísimas parroquias Que están Dedicadas A este Gran patrono Y padre De Jesús Bueno chicos Me gustaría quedarme Todo el programa Pero hemos llegado Al final Del segmento Conectando con Jen Esperando que Las informaciones Suministradas Sean de mucho provecho Para toda esta hermosa familia De Academia de Padres Estuvo con ustedes Jennifer Almanzar Hasta una próxima Gracias Jennifer Gracias por eso A Jennifer que siempre Nos trae cosas interesantes En este segmento Claro que sí Ciertamente Como interesante Es también Lo que le tenemos A ustedes Para darles a conocer Detalles Y queremos comenzarlo Con este video Con esta promoción Para que usted Tome hilo de aquí Y volvamos a esta conversación Que vamos a tener aquí Con una persona muy querida Por nosotros A ver que tenemos Adelante señor director Juntos Apoyadón en fiesta Que ya se armó la fiesta Tomados de la mano Seremos uno Paso a paso Y con valentía Iremos juntos A la meta Con Dios Vamos seguros Porque todos en Cristo Somos uno Juntos Tenemos nueve años Y nueve años De esta planta televisora Y lo hacemos Con una fiesta Con una fiesta De la solidaridad Así es Que se ha convertido Ya en este tradicional Telemaratón Que tenemos todos los años Que este año Se adelanta un poquitín Justamente por ello Así es Por la festividad Mucha participación Y siempre agradecemos Y exhortamos A esas familias Que sigan apoyando A Televida Por supuesto Y a todos los programas Que le conforman Y este ¿Verdad? Este es Podemos decir así La fiesta Mayor que tiene Televida Para sentir A la familia Propia ¿Verdad? Sentir a la familia Aquí en Televida Sentirla cercana Y sentir su colaboración Y a quien vamos a tener Denise Para que nos brinde Todos los detalles Yo no sé La voz autorizada Más autorizada Para darnos a conocer Estos detalles A ver a quien A quien tú tienes por aquí No sé Tú me dijiste Que le ibas a traer Yo a quien Que tú me dijiste Que ibas a traer Que era el que sabe De todos los movimientos aquí Bueno pues mírenla Aquí vamos a darle Un fortísimo aplauso Mirenla Gracias Gracias Queridos hermanos Aquí de Academia de Padre Aquí estamos Para motivar El telemaratón Para motivar Todo lo que tenemos En estos 29 años También Y hacer recuento De todas las cosas buenas Que hemos vivido En Televida Durante todos estos años Sé que nos traen Muchas cosas ¿Verdad? Interesante Salió una pequeña promo Pero se decía Que era un día Y ahora hay algo más Cuéntanos un poquito de eso Bueno Hoy vamos a dar primicia 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 Como siempre El telemaratón Inicialmente Este año Lo teníamos Solo el día 25 de agosto Pero En vista que Nos motivamos todos También tenemos El apoyo De la fundación Futuro Cierto De Fray José María Guerrero Entonces Agregamos Agregamos un día Entonces será 24 y 25 de agosto Aquí en nuestras instalaciones Con una programación especial Durante esos dos días Donde todos los programas De Televida Vamos a estar ahí Van a estar ahí Con una producción Especial Así que Queremos que estén Todos pendientes Y todos Cercanos también Y este año Vamos a irnos a este año ¿Hay alguna Un objetivo Solidario Concreto Que El canal Y esta familia Pretende Con este año Con esta celebración De este telemaratón En estos 29 años Lo primero es Franklin Que nosotros queremos Que todos nuestros Televidentes Se unan Y les regalen Un año más A Televida Ese es el regalo Que queremos En este telemaratón Regalar un año más A Televida Ustedes saben Que viene El apagón digital ¿Verdad? Y eso es cerquita Eso es Dentro de poco Y Televida Necesita Para continuar En el aire Continuar Dando Este Servicio De evangelización A todos los que lo necesitan Necesita Dos transmisores No solamente No porque Televida Quiera Dos transmisores Sino porque Nos exigen Dos transmisores Nuevos Y eso implica Es necesario Para poder cumplir Para mantener Nosotros Al aire Para mantener Nosotros llevando Contenido de calidad Para continuar Evangelizando Entonces este año Junto con esos 29 años Que vamos a celebrar En grande Llenos de alegría También queremos Que le regalen Un año más A Televida Y tengamos Y juntemos Entre todos La unión Hace la fuerza Ese dinero Que tenemos Que recolectar Para comprar Esos dos Transmisores Y ojo Un transmisorcito De esos Anda por los Siete Y tantos Millones De pesos Sí Yo creo Que Yo prefiero Decirlo En dólares Porque es menos Nosotros necesitamos Como 210 mil dólares 210 mil dólares Eso equivale Equivale Más o menos A 15 millones De pesos 15 millones De pesos Queremos Que todos En este Telemaratón Realmente Nos pongamos En esto Y colaboremos Para que nuestra Transmisión Siga Para que nuestros Programas Sigan trabajando Con la calidad Que desde aquí Hacemos Que tengamos También presente Esas obras Que hace Fray José A través de la Fundación Futuro Cierto Y queremos Nada Que nos unamos Todos Con alegría Sobre todo Es tan simple Decir Que si no Tenemos Si no conseguimos Esos dos Transmisores Así como usted Nos está viendo Hoy Nos dejará de ver Y eso es tan fácil Como eso Y eso yo creo Que es una Es un Un tema O una casualidad Posibilidad Que no la vamos A permitir Que pase Así que todos Tenemos esta Interesante Actividad Que vamos a tener En vista A eso Pero también En vista A otra acción Solidaria Que tenemos Ya nos ha comentado Por allá Fray José Que este año Hay algo también Interesante Alrededor de Sí Nos estamos Uniendo también A Fray José Para su misión Ustedes saben Que es Recolectar recursos Para hacer casitas A personas De bajo De bajo Recurso Entonces Nada Con tu donación También apoyas A la fundación Futuro Cierto Que dirige Fray José Yo sé que todo Va a ser mucha alegría Como siempre Como siempre Quiero pensar Que todos los que Nos están escuchando Y nos están viendo Van a estar Corriendo la voz Porque el telemaratón Se apoya De diferentes maneras Totalmente Si usted Tiene Una empresa Pequeña Usted puede Venir Con nosotros Y le ofrecemos También Espacios publicitarios Donde usted pueda Exponer sus marcas Entonces Es con eso Usted también Está apoyando La causa de Televida Y está apoyando El telemaratón Pero también Si usted quiere Hacerse donador Recurrente Usted puede Llamar aquí Pedir por donaciones Y ahí usted Se inscribe Mira yo quiero Aportar todos los meses A Televida Bueno pues Este es un Gran llamado Que estamos haciendo A través del telemaratón Pero también Si usted lo que Quiere es Decir Mira yo te voy A regalar Televida Una cantidad De dinero Para que tú Compres Tus transmisores Aquí nosotros Estamos con la Puerta abierta Con las puertas abiertas Para que se motiven También Los que nos ven En Academia de Padres Corran la voz Quien sabe Usted tiene un tío Un primo Fuera del país Nosotros lo recibimos En dólares El año pasado Teníamos también Alcancías Que novedad va a haber Con relación a esas cosas Como opciones Que la gente pueda hacer También su donación A través de eso Que bueno que Me acuerdas Las alcancías Todo el que tiene Alcancías De Televida Que se llevó En el telemaratón Pasado Aquí estamos Esperando Nuestras alcancías Con lo que usted Ha podido Recolectar También Las alcancías Van a estar Disponibles Para que usted Se la lleve Igualmente Y usted En su familia Haga su recolecta E invite A su familia A donar Por esta buena Causa Televida Señores Es el canal De la familia Es el canal De todos El canal Del mundo Como dice Como dice El bumper Debo decirte Que hace unos días Estaba conversando Con alguien En New Jersey Y me dice Yo revisando Y pasando Canales Adivina con que me encontré Con Televida En su cable Así es Estamos llegando allí En esa zona Del este de los Estados Unidos Y que bueno Que allí Nuestros dominicanos Que están En la diáspora Pues pueden recibir Esta Esta imagen Este contenido De fe De formativo Que tiene Nuestra planta televisora Y evidentemente Usted puede seguir Desde allá Colaborando Y tenemos Métodos Posibilidades Para que el que esté Fuera del país También Pueda realizar Sus aportes Para que Televida siga Y siga por mucho tiempo Así será Y así será Porque lo que el señor Empieza No es verdad Que lo va a dejar Por mitad El señor va a continuar Con nosotros Y esta fiesta De este año Va a ser el preámbulo Para esos 30 años Que vienen por ahí Zumbando Una cosa también Aprovechándote Y sacándote De la información Seguro que hay ya Preparado por ahí Ministerios Artistas que se van A presentar Porque es una fiesta ¿Se puede adelantar Ya alguna información De esta? Hay por ahí Alex Hay amarrado A los productores Trabajando A tope Te voy a adelantar Alguito Alguito Solamente Ustedes como talentos Y como también Parte de estos programas Que forman Que forman parte De Televida Ustedes van a tener Una producción especial Durante ese sábado Previo al telemaratón Y también Nosotros vamos A tener Todo el dinamismo Y la alegría Que llevamos el domingo En el cierre Del telemaratón Pero ustedes saben Que este año Está dedicado A la oración Entonces nosotros Cada hora Del telemaratón Va dedicado Por una intención Especial Y nos vamos a unir Todos como iglesia Todos los movimientos Apostólicos Pastorales De la iglesia Van a estar apoyando El telemaratón Ministerios de música Claro está Pero lo importante Es que Durante estos dos días Nosotros derrochemos Solidaridad Alegría Y también Ese momento íntimo Con el Señor A través de nuestras Donaciones Y en oración Ese día Tenemos las puertas Abiertas Siempre Del telemaratón No solamente Puede ser A través de una cuenta O una llamada Que tendremos Los teléfonos abiertos Con personalidades Que ya Las iremos conociendo Ese día Las personas También pueden venir aquí A televida A dar el cariñito A dejar la donación Porque tendremos Verdad La urna Disponible Para que usted pueda Compartir con nosotros Y traer también Las donaciones Que no podemos dejar De decir Y motivar Verdad Para este telemaratón Que está cerquitita Veinticinco 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 Y veinticinco Veinticinco A menos de un mes A menos de un mes A menos de un mes Bueno ¿Qué podemos encontrar? Aparte del amor Y la alegría Que nosotros aquí En Televida Desrochamos ¿Verdad? Y queremos Que todo el que nos ve El que simpatiza El que le duele Televida Venga y nos apoye Eso esperamos Esperamos Que sea una fiesta Justamente de solidaridad Una fiesta de amor Una fiesta de alegría Una fiesta para Regalarle Un año más A Televida Esa es nuestra consigna Regalarle un año más A Televida Y por supuesto También Extender nuestra mano Amiga A la fundación De María De Fray María José Quien es una persona Muy querida por todos Así es Así es Porque juntos Llegamos más lejos Juntos Llegamos más lejos Juntos llegamos más lejos Ese Todo Todo lo que ha sido El eslogan De nuestro telemaratón Este año también Va a pesar Más En esta causa Que estamos llevando a cabo A ver Rosángela Te vamos a comprometer Aquí En vivo Para que Todos los martes De aquí Y hasta el telemaratón Podamos tener información Así fresca De datos De lo que viene Exactamente Cosas nuevas Que se han ido Integrando esos días Detalles La promo por supuesto Y vamos a estar Conversando con ustedes Sobre estos temas Pero te comprometemos A ti Por ahí A un otro Del equipo Que nos pueda Acompañar A darnos Información fresca Yo voy a decir eso Yo estoy aquí Pero somos un equipo A mí me escogieron hoy Como conejillo de India Porque estoy feliz Entonces nada Claro que sí Eso es Dalo por hecho Vamos a avanzar Vamos a ver Si hacemos unas cápsulas De todo lo que trae El telemaratón Buenísimo Buenísimo Bueno pues Agradecerte Que hayas podido Reservar tiempo Para nosotros Que te haya quedado Extenso En la jornada de trabajo Y en la jornada De aquí De labores Para darnos a conocer Esta información Tan valiosa Para todos Y que nos vamos preparando Para nuestro telemaratón De esta versión 2024 Celebrando los 29 años De nuestra planta televisora Así es Así es Familia Vamos a una pausita Pero al regreso Tenemos La rifa Para los padres Así es Tenemos unas boletas ¿Yo puedo participar? No tú no amigo Tenemos unas boletas De entrada al cine Así que La llamadita es De papá Que queremos escuchar El día de hoy Así que Bueno bueno Ahí está la boleta Loca por irse para su casa Loca por llegarle a su casa Pues entonces Le pedimos a Rosángela Rosángela Torres Y nos vamos con la promo Alex Equipo Nos vamos con ella Venga En una pausita En una pausita Y retornamos Soy Hermes Félix Y yo te invito A sintonizar El telemaratón De Televida A partir de las 9 De la mañana Regálale Un año más A Televida Te espero Gracias por quedarse Con nosotros Esto es Academia de Padres Y ya llegó El momento esperado La línea está abierta Con el 809-685-4100 Y queremos escuchar A un papá ¿Verdad? Un papá Que quiera ir al cine Y tenemos dos boletas Bueno Tenemos Así es Tenemos tres llamaditas Con dos boletas Cada uno Para irse al cine Y pregunta Y pregunta para los padres Sí Preguntita para los padres Sencillito Sencillito Señores Hay muchas películas En el cine Y está verdad Ya dijimos A Guadalupe Así que no se lo pueden perder Señores Esa papá Que queremos escuchar Vamos a ver Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Buenas noches ¿Quién me habla Yolanda Oveja? No Lamento No sé papá Pero De verdad que soy Fan de usted Venga Yolanda Un abrazo Gracias por llamarnos Y vamos con la siguiente llamadita Con un papá Que nos llame ahora Vamos a ver Vamos a ver si soy yo Entonces que Entrego estas boletas Las mías Porque a la tuya Aquí están mis dos boletas Para usted Padre que está en casa Gánese su boletita Para dos personas Su llamadita Y se va para el cine Sea con su esposa Con su hija Con su hijo Que está en casa Vamos a ver Recibamos su llamada Al 809 685-4100 Y vámonos para el cine Por cierto El cine Fueron a ver intensamente Ustedes Sí 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 Muy interesante Muy educativa La verdad es que me la disfruté Llevé a mi sobrina A mi mamá Fuimos la pandilla En mi casa fue El corro completo Lo mucho Ustedes son lo mucho Señores Y tú Denise Ya yo la fui a ver Me encantó Y a tu nena Le gustó Estoy con Amelia Le encantó muchísimo Es tal que ella me dice Yo pensé que esto iba a ser felicidad Salía intensa Separada Esta también Esta separada Tenía miedo Pero niña Te va a dar un ataque Aquí La sigla Están llamando mamá Papá Vamos a ver Exacto Están entrando llamadas Pero de madres Madres Busquen a los padres Por favor No se pierdan la oportunidad De ir a disfrutar Una película En Caribbean Cinema Señores Claro que sí Que eso siempre distrae Y es bueno hacerlo Yo les voy a contar un chisme Un chisme Como Denise Y todo el mundo Nos va a caer arriba con esto Nosotros hemos promocionado A Guadalupe Madre de la humanidad Y Franklin y yo No hemos podido ir Con boletas De Televida No hemos podido ir Y mañana Tenemos una cita Tú y yo Porque entonces Se nos va a costar A la gente Que vimos la película Y no hemos apoyado A Televida tampoco Allá nos vemos Allá nos vemos Porque sí Que hay que irla a ver Podríamos mover un corito El que quiera ir también Con sus boletas No yo lo estoy dejando Tranquilo a ustedes Y que mañana Franklin y yo Ok Váyase ustedes No porque Le cuento que Misifú Como he dicho No Le dice Misifú Por favor Que no se te pegue La maldad del productor Que este programa Es muy santo Y el canal también Es muy ocupada Si tú quieres Unirte a nosotros Pues ya tú sabes Señores Ahí la tenemos Señores ¿Quién tenemos en línea? Y se lleva Mis dos boletas Que están aquí Vamos a ver Si es un padre Que tenemos ahí Se la lleva Hola Buenas Saludos ¿Con quién hablamos Y desde dónde? Con Hermin López De aquí De Guamú Segundo La victoria Anda Qué bueno Un aplauso Y un abrazo Para nuestros hermanos Allí En esa zona querida De la victoria Y una preguntita Sencilla Para usted Una preguntita Sencilla Para que se Baje su televisor Para que pueda Escuchar mejor Allí Sí, sí Bájalo un poquitito Allí A ver ¿Cuántos hijos Tiene usted? Dos Tiene dos Cuéntenos Cuando llegó Su primer hijo ¿Cuál fue la sensación Suya como padre Cuando usted recibió Esa criatura? Cuéntenos Cuando usted recibió Su primer hijo El primer hijo Que llegó ¿Cuál fue su reacción? Su primer hijo Fue terremoto Yo no le dije El padre Eso me importa Porque nunca había venido Qué bueno Yo estaba durmiendo En su casa Y en esa era Por otro lado Y la que la sentiera A ella la llor Que la llevaba al baño Mire usted Feliz de la vida Soy el 10 De su tiempo Una 10 Y por poco Me pago en el baño Ay Dios mío Bueno Pues toda una felicidad Qué bueno De eso se trata De eso se trata Denos su Repítanos su nombre Y los últimos cuatro Números de su cédula Por favor Elvin López Santana Sí Los últimos cuatro Números de su cédula ¿Cuáles son? Para anotarlo por acá 0-1 Sí 0-8-8-7-2-3-1-0 Aquí Aquí lo tenemos Lo tenemos aquí Entonces ya usted sabe Mañana su boleta La puede pasar a buscar Por aquí Por las oficinas de Televida ¿Bien? Recordando verdad Que es válido Tiene vigencia Hasta el 10 de agosto Estas boletas Si usted tiene que utilizar Aquí están sus boletas Las voy a poner aquí Ya están Comprometidas Voy a ver ahora Si tengo suerte De que un papá Me llame Vamos a ver Luego va Jen O vamos Luego va Jen A dar su Yo creo que Jen Puede hacerlo Porque No tengo suerte No he tenido suerte Hoy Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 809-685-4100 Es el número De aquí De casita Jen es todo tuyo Rifa esas dos boletas Ahí Papá Llame Para que se lleve Sus dos boletas Si no yo llamo Y pueda ir con su hijo Con su hija Con su esposa ¿Qué equipo? ¿Con quien guste usted? No Franklin Usted no puede llamar Por favor Vamos a darle oportunidad Al público Y estos camarógrafos No quieren casar Ninguno Ni tener hijos Llamen Camarógrafos Cásense Para que puedan llamar Vamos Una madre Que ponga ahí A su esposo A llamar O a su hijo Que tenga Es que las madres Las mujeres Siempre somos Un poquito Más atrevidas Claro Pero verdad Que llamen Los hombres Los valientes Más que el número Los hombres A veces Ni marca A veces Puede De verdad Frank Buenas noches Academia de Padres Buenas noches Si ¿Quién nos habla? José desde Los Mina José desde Los Mina Un aplauso José Un abrazo Para ti Hombre José ¿Qué? ¿Cuál es su apellido? Si ¿Estás ahí? Se está cortando Un poquito José José Moronta José Moronta Ahora si Cuénteme ¿Qué ha sido Lo más significativo Para usted Como papá? Ah Guau Pero puede decirlo Con dos palabras No tiene que Desplayarse tanto Es algo muy grande Muy bonito Tener Pasar momentos Bonitos Con ese niño Estar con él Llevarlo al colegio Eso para mí Es muy grande Es muy significativo ¿Un solo niño Tiene? Sí Tengo Bueno Pues usted se acaba De ganar Una boleta Para usted Y su hijo A ver La película Quédese En Caribbean Cinemas Esto tiene que Utilizarlo Antes del día 10 de agosto Entonces dígame Los cuatro últimos Dígitos De su cédula Y Si Si no se lo hace ¿Lo puede decir? Ajá Guión 7 Ah 003 Guión 7 Exacto Ahí lo tenemos Perfecto Puede pasar A retirar sus boletas Los vamos a estar Contactando Venga Muchísimas gracias Y aquí están las tuyas Están las mías Lo que pasa Es que las mías Se quieren ir conmigo Ella se las quiere llevar Las mías Se quieren ir conmigo Señores Tantas familias Que nos llaman aquí Hoy nos llaman Por mis boletas Se vendieron las de Franklin Y la de Jennifer Y las mías No Denise Vamos a hablar claro Tú te quieres llevar las boletas Yo te quiero llevar Sí Sí Vamos a decir las cosas como son Vamos a ver 809-685-4100 Es el número del canal Estamos compartiendo Rifando estas dos boletas Para papá El día de hoy Que tienen vigencia O sea Las puede utilizar Hasta el 10 de agosto En cualquier sucursal De cine De Caribbean Cinema Señores Una boleta Dos boletas Para ir al cine Está Intensamente Si no la han visto Están los Minions Ah sí Está María Guadalupe Madre de la Humanidad Tenemos muchísimas Opciones Para ir a ver al cine Y yo me quiero quedar Con ellas Pero si usted Quiere ir Usted no es padre De ir Si usted es padre Quiere ir Pues entonces Nada Estamos en realidad Recibiendo muchas llamadas Pero son de madres Y queremos un papá Ah ya por fin Me llegó el turno Eso Buenas noches ¿Quién nos habla? Sí buenas noches Denise Se habla José Mateo José Mateo Gracias Me estás relajando Y presionando Que nadie me llama José Me salvaste José Mateo ¿Cómo nos llamaron La dama tan hermosa? Ah Eso me gustó Eso me gustó José Cuéntanos ¿De dónde nos llamas? De la parroquia San Vicente Oh Mire le tengo que decir Que la zona oriental Está muy pesada Sí Sí señores Siempre ¿Cuántos hijos tiene? Dos Dos hijos Bien Usted que se escucha Que es un hombre de iglesia Un padre verdad Formador en su hogar ¿Qué mensaje le da A los padres El día de hoy? Un consejo Para la familia Para sus hijos El que usted quiera Un consejo Para las amigas Tanto para los padres Como para los hijos La escuchamos La instrucción O sea Educar A sus hijos En la fe Instruirlos En la fe Que es El único camino Correcto A seguir Porque si nos lloramos Si usted dejar Que lo eduquen las redes Estamos perdiendo Instruirlos en la fe Acompañarlos A cada quede Y lo venga Llevarlo a misa Y eso no falla Excelente Muchísimas gracias José Los últimos Cuatro dígitos De tu cédula Por favor Dígalo en su mente Ahí Ta 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 Los últimos cuatro Sí Cuéntanos Treinta y cinco Nueve seis Treinta y cinco Nueve seis José Felicidades Usted es El último ganador De esta noche Y un excelente padre Por lo visto Así es Todas las personas Todos los padres Que se sacaron su boleta Tienen que pasar Por Televida Mañana A retirarla Con su nombre Y los cuatro Últimos Y con su cédula ¿Verdad? Para confirmar La información Agradecemos a toda la familia Poder estar en sintonía Con Academia de Padres Nos vemos En una próxima entrega Muchas gracias Muchas gracias Por el detalle También Y por la celebración Así que nos vemos La próxima semana Aquí en su canal Católico de la familia Gracias por acompañarnos Gracias